Me gusta estudiar nutrición en la Universidad Autónoma de Guadalajara, definitivamente porque el plan de estudios está muy completo. En lo personal lo que más me gustó es el vínculo tan cercano que existe con la carrera de medicina, así como también todos los profesores y doctores tan preparados que nos brindan las materias. Igualmente la licenciatura está muy completa, abarca bastantes ámbitos o bastantes temas, lo cual eso a lo largo de la carrera le puede servir a uno para identificar qué área es la que más le gusta. Así como también muy importante que considero son las prácticas profesionales que se hacen a lo largo de la carrera, porque más que nada la práctica profesional nos va a ayudar a enfrentarnos con lo que vamos a vivir diariamente. También el servicio social, súper importante que lo hacemos igual a lo largo de la carrera y no hay necesidad de terminar lo que son las materias y empezar el servicio para podernos titular. Mis materias favoritas definitivamente son lo que es dietocálculo, que es una de las materias bases para la licenciatura. Igualmente dietoterapia en estados patológicos que nos va a servir para poder identificar qué tipo de plan de alimentación o régimen le tenemos que dar al paciente dependiendo de la patología. También errores innatos del metabolismo, genética muy importante y también evaluación del estado nutricional en los pacientes. A futuro la verdad es que me veo como una persona emprendedora y sobre todo innovadora. Me veo realizando, por qué no, algún proyecto propio, alguna empresa o negocio en el que yo me vea encargada y pues obviamente ser mi jefa, definitivamente ese es como mi objetivo. Y por qué no, también puedo estar o participar en alguna institución, en algún hospital, porque de eso se trata la licenciatura, de que no es cerrada. Puede abrirte las puertas en cualquier lugar y como tú lo desees. ¡Gracias!